Hoy lo dejaré, hoy danzaré, la banda blanca me Tengo que haberse olvidar, y con las bravas bonitas Y con el cerebro chaparra, y con la banda blanca Y con el cerebro chaparra, y con las bravas bonitas Y con las bravas bonitas, y con las bravas bonitas 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 Y con las bravas bonitas